Muchas gracias, Presidente. Buenos días, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Sí, dos cosas, Presidente. Una es de que las piezas que van en reformas al tema de las alcaldías, que se vean en conjunto, porque también nuestro compañero Mario Ponce ha presentado una pieza, Presidente, y para mí lo más correcto es que se convoque a la Comisión y se pueda sesionar y sacar el dictamen de la Comisión de una vez. Esa es una. Y la otra es solicitarle modificación de agenda, Presidente, para incorporar un minuto de silencio en la memoria de María Luisa Castro de Martínez, una correligionaria a nuestro partido de edad de Chalatenango, especialmente de reubicación, que por circunstancias de la vida falleció y que quisiéramos también pedir ese minuto de silencio y también con su familia, decirle que fuerzas a la familia, que siga adelante, que siga luchando para poder salir adelante. Sabemos que la pérdida de una madre es bien difícil, así que también nuestras condolencias para la familia Castro Martínez, hasta allá en reubicación, especialmente a Toño. Un saludo también para ellos. Muchas gracias, Presidente.